Mi luz es tan bien, y aún creo que es sola Me refiero que quizás la señora te confiará Otra vez sin mirar atrás, sin pensar dónde Y cómo escapar de las miradas El saber que si no está, ya no creerá Podrías buscar una solución En algún lugar de mi corazón Porque rompe el mar, me lo haces buscar En algún lugar de mi corazón Porque rompe el mar, me lo haces buscar En algún lugar de mi corazón Porque rompe el mar, me lo haces buscar Uno de los que me guiará Mi luz es tan bien, tan potería Decidiste continuar, y ocultar la herida Y cómo escapar, y demás ni nada De saber que si no estás, yo no quiero morar Deberías buscar, una solución Me muda, mi corazón, me rompe el mar Deberías buscar, una solución Me muda, mi corazón, me rompe el mar Deberías buscar, una solución Me muda, mi corazón, me rompe el mar Deberías buscar, una solución Mi luz es tan bien Mi luz es tan bien Mi luz es tan bien